¡Buen día, Nacho querido! ¿Cómo te va? Es cierto, tomé agua de la canilla en la costa, lo cual no es muy recomendable, pero tampoco es muy recomendable dormir mal, comer mal. Semana Santa me la ha pegado un poquito. Llegué hasta el lunes, di lo que tenía de mí y después tuve que reguardarme unos días para volver renovado. Ahí estamos, muy bien. Me hubiera una alegría tenerte de nuevo, entonces. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde volviste? ¿Cuál fue el destino que elegiste para volver? Me ha tocado sacrificarme una vez más. Vos sabés muy bien que nosotros nos debemos a nuestro trabajo. Las coberturas son las que tocan. Lo que toca, toca. La suerte es loca. Y nos ha tocado... Una toma de rehenes, entonces. Te ha tomado una toma de rehenes. Sí, está el grupo. En este mismo momento. Sí, el grupo Alcon. Atención, atención, entonces. Willy, contanos la situación en la toma de rehenes. Primero cuídate, cuida tu salud, Willy, tu integridad. Sí, sí, sí. Me voy a refugiar. Están tirando con de todo y me voy a refugiar nada más y nada menos que acá. Mirá, en este lugar, en este rinconcito de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Café Bar Monte Carlo. Desde 1922, este año fue de 100 años. Qué mejor lugar para refugiarse, ¿no? Siempre sale bien parado. Qué mejor lugar para refugiarse. Te voy a contar un poquito de este lugar. Tiene 100 años y obviamente tiene muchísimas historias. Por ejemplo, el Che Guevara venía acá antes de emprender sus viajes. De hecho, cuenta la leyenda que varios de los viajes que protagonizó los planificó acá. Es un bar que tiene 100 años de historia, que cerró en pandemia. La pandemia no solo lo cerró momentáneamente, sino que definitivo. El dueño anterior lo había cerrado. No quería saber más nada con el bar Monte Carlo. Y Paula, que es la nueva dueña, agarró, alquiló el lugar y dijo Bueno, ¿puedo renovar este sitio? ¿Puedo reestructurar un poquito toda esta historia y quedármela? Bueno, este fue un poquito la historia. Ahora Paula es la responsable de este Café Bar Monte Carlo, de estos 100 años de historia, y lo mantiene vivo como nunca. Y estamos acá no solo para contar la historia de Monte Carlo, sino para contarles que es una gran semana para visitar Monte Carlo y cualquier bodegón, porque es la semana que se llama Pinto Bodegón. Del 19 al 22 de abril, los bodegones van a tener ofertas, precios especiales, productos típicos, y nada mejor que conectarse con un bodegón en plena Ciudad de Buenos Aires. Así que, si te parece, nos refugiamos, Nacho, porque afuera está complicado. Me imagino, me imagino que debe estar terrible. Por favor, sí, Willy, ponete a salvo. Sí. Ponete a salvo. Voy a poner a salvo. Pero le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que ingrese. Me voy a poner a salvo en este gran lugar y con una gran comida. Mirá la mesa que nos tiene preparados, Paula. Impresionante este lugar. Está, como te decía, recién renovado, hace siete meses que reabrió sus puertas. Y esto es lo que te podés encontrar en Pinto Bodegón, y particularmente en Monte Carlo. Unas comidas como estas. Paula, ¿cómo estás con esa sonrisa? Muy, pero muy buenos días. Buen día, buen día a todos. Bienvenidos. Muy feliz por esta reapertura, si bien ya hace unos meses, con este bar histórico, contaba recién un poquito la historia. Y bueno, mantuviste viva la historia, ni más ni menos. Era la idea. Justamente cuando yo lo conocía, soy vecina del barrio, vivo acá a cuatro cuadras. Y en mitad de la pandemia, cuando vi que cerró y que la gente ponía carteles en la puerta, Gerardo, no te vayas, te vamos a extrañar. Y qué sé yo, dije, bueno, claramente este es un lugar muy querido por el barrio y realmente es un club de barrio. Bueno, contame un poco de esta renovación, de este bar Monte Carlo y de esta semana pintó Bodegón, que tiene ofertas, productos especiales, típicos de Bodegón. Exactamente. Bueno, esta semana el gobierno va tres, cuatro días de la semana, organizó este menú para, bueno, acercar platos de comida típicas argentinas y de Bodegón y hogareñas para, bueno, para todo el público a precios bastante convenientes. Tenemos un montón de gente que, bueno, ya reservó tanto para hoy al mediodía, hoy a la noche, mañana, mañana a la noche, está casi todo completo todos los días. Ahí te está escuchando Paula, Nacho. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día. Nacho Baro te saluda. Hola, Nacho, esperá que te, me suben el volumen, a ver si te puedo escuchar. Ahí estamos subiendo el volumen. Ahí estamos subiendo el volumen. Hola, hola. Hola, hola, Paula, ¿me escuchás? A ver, vamos. A ver, ahí vamos a probar, tenemos un poco de problema de sonido. No me digas. A ver, Paula, ¿me escuchás, Paula? Esas empanadas. Una cosa de lo que es eso. A ver, ahí, Nacho. A ver, Paula, ¿me escuchás? 13. Un poco dominó. Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal, Paula? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, bien. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Monte Carlo. Lo primero que quiero saber, porque ya vi, es cuántas cosas originales has podido mantener. Vi esa máquina registradora, que es un lujo, es un objeto hermoso. Hermoso. Mirá, había muy pocas cosas para conservar, porque, bueno, el bar ya estaba abandonado hacía bastante tiempo. De hecho, se alquilaba para cualquier propósito. Mi pelea fue un poco con una cadena de carnicerías que se quería poner acá. Entonces, bueno, tratamos de conservar el lugar como estuvo habilitado en 1922. La barra en 1922 está donde ahora está la barra y la cocina. El lugar anterior no tenía cocina, tenía una oferta gastronómica muy chiquitita, un par de platitos. Entonces, bueno, yo necesitaba armar una cocina grande para poder dar todo el día de comer. Los pisos son originales. Levantamos el techo a la altura original, porque, bueno, en 1970 se había bajado el techo bastante. Tenemos ahí una radio que es del bisabuelo de un cliente nuestro que viene siempre, un gran amigo. ¿Qué más tenemos? Bueno, no demasiadas cosas. Bueno, la marquetería no es la original, pero es de una remodelación que hubo en 1970. Y nosotros dejamos, volvimos a conservar las puertas originales. Ah, mirá. Que estaban abandonadas abajo en el subsuelo. Entonces, cuando levantamos el techo pudimos volver a poner las puertas originales. Entonces, nada, este es un barrio que tiene, es la primera vez que yo abro un restaurante y la gente me cuenta la historia del lugar. O sea, todos tienen historia acá, o conocieron a su pareja, o firmaron un boleto de compra y venta, o escribieron libros. Acá escribió su libro Jorge Fernández Díaz, que es un libro que se llama Mamá. El Che Guevara se decía que venía, porque trabajaba acá a dos cuadras, y que parte del viaje en moto se hizo, se planificó en estas mesas y en estas sillas. Las sillas son las originales y las mesas también. Ah, bueno. Bueno, intentamos recuperar lo que pudimos. No, pero a ver, el mobiliario, digo, mesa, silla, las puertas, las puertas, lo que llegamos a advertir, el picaporte, el picaporte es una cosa, está pero talladito, es una cosa divina. Hermoso, hermoso. Es una cosa hermosa. Todo el marco de la puerta de hierro es maravilloso. Mirá lo que es eso. Y bueno, fue un trabajo poder recuperarlo porque tenía capas y capas y capas de pintura que no se veía los detalles, ahora toda la marquetería alrededor de la puerta se ve perfectamente desde afuera, es hermosa. No, es un lugar soñado, el edificio es soñado. Y aparte imagino, Paula, que también, ahí sabés que hay una canción de la Bersuit que se llama El olor del hogar. Y también, bueno, el aroma que se respira dentro de un lugar es parte de la historia. Por eso yo te digo, tener las cosas originales es bueno. No, más allá de lo rico que es la comida, que seguramente cocinas o tu equipo de cocina la rompe toda, estar ahí adentro y poder advertir los mismos olores de hace 50 años, bueno, también hacen parte de la historia. Así es. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es lo que te decía. Cuando se abrió hicimos una gran fiesta el día 21 de septiembre, este año cumplimos 100 años y vino todo el barrio, fue tan emocionante porque yo venía de cerrar un restaurante en microcentro, estaba muy movilizada y cuando abrí esto también en mitad de la pandemia dije, bueno, podía hacer una apuesta que no resultara. Y fue tan hermoso porque enseguida el barrio lo tomó como propio, que se reabrió el lugar de ellos. Así que, nada, sí, obviamente pusimos otra oferta gastronómica y, bueno, hay mucho cariño en los platos, estamos todos los días, todo el día. Así que, nada, es una casa abierta. Paula, por último, cuando vos ibas a un bodegón, cuando no pintabas ser gastronómica y demás, e ibas a un bodegón, ¿qué pedías, qué comías y qué está en la carta hoy de lo que vos pedías cuando ibas a comer? Mirá, casi todo. Uno cuando va a un bodegón quiere comer comida de casa, comida de hogar, ¿no? O sea, o las comidas de nuestras costumbres. ¿Qué no puede faltar en un bodegón? Una buena milanesa, un buen sándwich de pan casero de jamón crudo, de un buen jamón crudo. Bueno, acá tenemos empanadas hechas al horno de barro, pastel de papas, guisados, cocina de olla, que, bueno, que con el tiempo se fue perdiendo porque uno por ahí vive solo o vive con pocas personas y hacer todas esas preparaciones lleva tiempo. Entonces, poder sentarte y comer un buen guiso de lentejas, un buen locro. Tenemos un día que hacemos callos a la madrileña, pastas caseras. Bueno, yo vengo de una familia italiana, mi apellido me vende. Y, bueno, nosotros hacemos todas las pastas acá y las vamos renovando todo el tiempo para que, bueno, nuestros clientes vayan probando distintas cosas. Hoy hay lasaña, gnocchis, tenemos papeletini. ¿Pingüino de medio? Bueno, la carta tiene de todo un poco. ¿Cómo? ¿Pingüino de medio? Pingüino. Acá tenemos pingüino de un litro. Pero, amor, eso digo, pingüino. Está el pingüino, pingüino de litro y pingüino de medio. ¿Pingüino de medio litro o no? Pingüino de medio, exacto. ¿Hay pingüino de medio? No, no tenemos, todo grande, todo grande. ¿Y vino de la casa? Todo un litro. ¿Ahí en el de litro tirás de la majuana o tirás de botella? De la casa. Tenemos botella. Botella. Tenemos botella de la casa. Ahí estamos. Sí, exactamente. Bueno, a ver, recordá para... Después tenemos, bueno, jarras de cerveza. Ahí está, mirá. Tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, vermú, vermú por botella, vermú por vaso. Bueno, la hora del aperitivo acá es infaltable. Está todo el mundo tomando vermú, gin, tonic. Claro, qué lindo. Vamos a ir. ¿Papas fritas a caballo, sí? Sí. Sí, claro, claro. Tenemos papas fritas a caballo, revuelto gramasco. Ay, ay. Bueno, todos los días tenemos un menú de seis platos que van variando todos los días. Aparte tenemos la carta. Perfecto. A ver, Paula, felicitaciones, felicidades. Gracias. Y contanos la esquina en la que estamos para que la gente que no conozca el barrio de Palermo pueda saber dónde puede ir una de las opciones de este fin de semana, que será el Pinto Bodegón. Nosotros le recomendamos Monte Carlo, que queda en... Rabignani y Paraguay, exactamente en la esquina. Sí, es Paraguay, 5 499. Muy cerquita de Santa Fe, llegan con todas las... Tenemos a una cuadra la estación de tren, la estación de metro, todos los colectivos por Cabildo y Santa Fe. Así que nada, estamos cerquita de todos. Paula, una más. Es por reserva, puedo reservar por Instagram, tengo que reservar por teléfono, es a medida que llego. Puedo reservar por Instagram o por teléfono, exactamente. Nuestro Instagram es arroba montecarlo.va, ahí se pueden comunicar con nosotros o directamente al teléfono, que también lo encuentran en la página de Instagram o de Facebook, que es 4773-0229. Y ahí nos llaman y nosotros le ubicamos una mesita. Paula, te agradecemos enormemente que nos hayas abierto las puertas de Monte Carlo. Gracias a ustedes. Beso enorme, muchísimas gracias y éxito este fin de semana. Gracias. Ahí estamos. Lo dejamos a Willy que decida él si le entra un empanadito o no, porque...